Buenas, soy el turno de Juan Luis López, el responsable del amniorado programa de radio de campeonas. ¿Están por aquí? Sí. Aquí viene Juan Luis. Un aplauso para él. Bueno, el poema se llama Tres jergones y bueno, va relacionado con lo mal que se ha tratado siempre la cultura aquí en este país. Dice así. Tres jergones de acero vagan por la meseta, a golpe de tierra y cuero, bajo el mirar de la luna llena. Va llorando uno por cuerdo y otro por rocinante, mientras grita el último, clamando al cielo. No son molinos, sino gigantes. Tres jergones de acero velan un alma inquieta. Al alba ya no hay vino, ni canto que los celebra. Manco que doy el olvido, tendido sobre la arena, con el sol como testigo y España muerta de pena. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.